buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a otro vídeo más aquí en el curso de mis primeros sistemas de trading economía digital un curso preparado para ti que te interesa el trading como tal que quieres operar los mercados financieros y que muy probablemente estás buscando en youtube un sistema un sistema ganador un sistema que te permita tener rentabilidad en el trading pues eso no se consigue en ningún vídeo ni en ningún canal esa es la parte triste eso se consigue estudiando y practicando con el tiempo los sistemas que yo te estoy mostrando acá algunos son usados por mí hasta la actualidad otros los usé hace mucho tiempo más que todos los de medias móviles y todo esto que vas a ver más adelante y todos ellos tienes que entender que son sistemas basados en una estadística y en una probabilidad más el mercado no se mueve únicamente por eso puedes conseguir un sistema que por un tiempo te funcione pero probablemente luego en otro tiempo no te funcione y eso es a raíz de que el movimiento del precio no depende de un indicador técnico ok sino que depende de aspectos fundamentales que hay en el precio así que pueden haber un sistema que te funcione que te puede ayudar bastante pero si no indagas y estudia continuamente probablemente probablemente no vayas a conseguir esa rentabilidad o por lo menos no tan rápido ok otra otro aspecto importante es el siguiente si eres de las personas que quiere aprender solo trading que no quiere tener ningún tipo de mentoría que no quiere tener ningún tipo de guía pues chévere no hay problema solamente tienes que hacerte una sola pregunta en toda tu vida te has caracterizado por ser un excelente lector y un excelente estudiante si tu respuesta no es afirmativa es muy probable que te cueste muchísimo lograr la rentabilidad y el objetivo tú solo yo estudié solo y aprendí solo no tuve mentorías porque en esos tiempos era muy complicado conseguir tanta información como esta pero mi preparación académica fue de autoaprendizaje porque por lo menos mi carrera mi primera carrera profesional de estudios universitarios como fue matemática pura la estudié en una universidad a distancia lo que me hizo desde muy joven no solamente tener hábitos muy buenos hábitos de estudio y de lectura sino solamente que aprendí a ser autodidacta posteriormente estoy otra carrera que no eran a distancia pero me sirvió muchísimo eso es en mi en mi caso hay personas que llegan a mí y quieren quieren aprender a hacer trading pero en su vida han leído un libro completo fueron malos estudiantes entonces la pregunta es si tú fuiste un mal estudiante en la en el pasado que te va a garantizar ahora que vas a ser un buen estudiante las ganas de ganar dinero pues entonces ya tienes un problema porque aquí no puedes entrar por ganar dinero y te lo mostré en uno de las de las de los vídeos anteriores aquí tienes que tener una actitud de operador y de trade ok bien en este vídeo que vas a ver vas a ver tu primer sistema hasta lo que lo que hemos visto hasta ahora son conocimientos individuales que si los ponemos todo en un solo lugar nos va a ayudar muchísimo a crear un primer sistema por ejemplo lo que hemos visto hasta ahora han sido el ciclo del precio sus estructuras las tendencias soporte y resistencia hemos visto algo sobre las velas japonesas y los canales si nosotros agarramos todo eso y lo vemos en un gráfico podemos establecer un sistema de trading ok y es lo que te voy a mostrar el día de hoy ok con todos estos conocimientos si tú lo vas practicando en demo y si tú lo vas practicando poco a poco ojo no te pongas a inventar con dinero real porque vas a perder plata si estás desesperado por ganar dinero porque tiene una situación económica pues invierte en otra cosa no te metas en esto por desesperación porque esa misma desesperación lo que te va a hacer perder dinero y si eres esas personas tercas porque lastimosamente y me disculpa pero es que no entiendo por qué una persona tiene que ser tan terca en la vida de que tú crees de que si tú pudiste yo puedo que no sé que no sé qué más entonces hermano mate si usted es solo como digo yo pero no le eche la culpa al mercado yo ni le eche la culpa a los creadores de contenido el culpable el único culpable es usted no se le olvide eso entonces si nosotros agarramos todo lo que es aprendido hasta ahora lo podemos meter en un solo ciclo y podemos trabajar y hacer un primero si un primer sistema vamos a ver esto en un gráfico le tome algunos captura algunos gráficos vamos a ver acá por ejemplo esto es un activo fíjate que en base a lo que hemos estudiado hasta ahora representa un canal verdad un canal bajista entonces tu primer sistema de trading por ejemplo puede establecerse de la siguiente manera número uno viste los canales entonces ya tú sabes que si haces el primer toque y este segundo toque y este primer toque este segundo toque al alza pudiéramos estar ante un canal bajista y si investigas las velas japonesas entonces pudieras crear un sistema así una vez de tener un segundo toque en un posible canal bajista entonces busco un patrón de vela que me diga que el precio va a ir a la baja óyeme pero no me has dado ninguno de esos patrones bueno te di una información y te di una información donde buscar el libro ahora tú busca e investiga porque si quieres aprender solo tienes que investigar y tienes que estudiar si estás buscando un vídeo un vídeo que te diga todo lo que tienes que hacer vuelve te repito estás mal porque esas personas que quieres que le diga que quieres que le digan todo y así no funciona esto revisa estudia busca los patrones de velas que te confirman movimientos a la baja y movimientos al alza y de acuerdo a esos patrones de vela junto con esta idea del canal pudiera establecer tu primer sistema de trading operando por ejemplo los canales otra forma que pudieras hacer por ejemplo como ya sabes que es un canal bajista y le metes el tema de las velas japonesas pues entonces con lo que he estudiado hasta ahora con el tema de los ciclos y las estructuras tú pudieras decir listo entonces si me viene bajo alto bajo alto pudiera esperar una segunda bajada y te vienes en bajada que es una de las estructuras que estudiamos anteriormente ok listo este podría ser un primer sistema con lo que hemos visto un es la idea de los canales y un es la idea de las velas japonesas yo no uso vela japonesa yo no uso patrones yo realmente cuando me meto en un canal uso otras cosas pero si es válido puedes hacerlo y a muchas personas les funciona el tema de los patrones de vela japonesa ok aquí tendrías ya la idea un primer sistema un segundo sistema según lo que estudiamos en los primeros vídeos es el tema de los ciclos del ciclo de mercado vimos que él tiene un este un sistema alto y bajo bajista un sistema y bajo alcista pero antes hay como especie de un rango de precio y luego se dispara si no has visto estos vídeos te los voy a dejar por alguna parte de acá para que vayas a los primeros a los primeros capítulos de este curso completo y puedas ver antes llegar aquí puedes ver bien de qué se trata y sólo lo que tienes que hacer es aplicar aquello en base a lo que viste aquí aquí te tengo un un caso súper interesante que es el del índice dólar mira como perfectamente hay un sistema alto y bajo bajista como lo vimos en uno de los capítulos de este curso ok que corresponde con un impulso mayor bajista luego se forma un rango de precio se forma un pequeño rango de precio y luego se dispara al alza formando otro movimiento alcista pero formando también sistemas altos y bajos este es el ejemplo más perfecto actualmente que hay de todo lo que hemos estudiado hasta ahora ok dentro de ese movimiento alcista completo de ese de ese movimiento forma un canal alcista entonces mira como por lo menos el caso del índice dólar se está cumpliendo perfectamente lo que estudiamos en el 1 el 2 el 3 ok tú puedes ver cómo hay soportes y resistencias este sería una resistencia este sería un soporte ambos son un canal en este caso alcista dentro de él hay un hay un sistema alto y bajo alcista y simplemente te queda a ti con algún patrón u otra cosa oa pulso entrarle al mercado ve practicando esto acá por ejemplo tenemos otro canal solamente que no se ve tan perfecto como el anterior por eso no lo marqué ok porque es más es más un impulso y retrocesos a la baja que un canal pero sin embargo te forma una resistencia y te forma un soporte y entonces tú puedes buscar vender acá porque sabes que es bajista y te metes en ventas y cualquiera de estos movimientos porque reconoce que es un impulso mayor bajista ok entonces aquí tienes aquí tienes una joya de hecho no sé creo que no hay creo no sé no he revisado mucho pero lo que revisé creo que no había un curso que fuese paso a paso con un sistema completo que te permitiera a ti ya establecer un pri una primera estrategia de trading lo que vuelvo y te repito son estrategias que tienes que ir practicando pero yo te voy a ser honesto en una estrategia son estrategias muy buenas porque son estrategias que te pueden permitir a ir entendiendo el mercado más allá por lo menos en este caso como explique en el vídeo número creo que 12 corresponde el ciclo del mercado ok y fíjate como con este ciclo ya tú aquí podría decir ojo voy a estar muy pendiente de un movimiento al alza fíjate que hace un impulso fuerte ok luego retrocede y luego pum hace una resistencia aquí y ya tú podías deducir que el siguiente movimiento iba a ser al alza debido a que ya veníamos de este movimiento a la baja iba a corresponder con el ciclo posiblemente y así fue cuando él viene y cae tú podías establecerte en este soporte fácilmente una compra que te llevaría hasta este punto tomando ganancia bastante interesante ok volvemos nada más con esta idea de ciclo de mercado tú puedes ir revisando entre probabilidades de una hora en adelante para que vayas viendo esto si son los muchachos del curso básico de trading las personas que están estudiando con nosotros muchachos quiero aprovechar la oportunidad para probablemente vean vengan otros estudiantes lógicamente quiero aprovechar la oportunidad para que esto que ustedes lo han visto en el curso pero un poquito más poco un poco más profundizado ya ustedes han entrado mucho aún estudiado bastante el sistema alto y bajo lo hemos practicado bastante posiblemente ya han visto los patrones de de clima doble techo suelo y falso rompimiento de la acción de precio y todo esto más el tema los indicadores con este con este hasta aquí ustedes con lo que saben más lo que les estoy explicando en este momento ya ustedes pudieran ir estableciéndose su sistema es probable que si están haciendo el curso básico con nosotros ya al llegar a la segunda al final de la segunda etapa del curso cuando ya termine el curso grupal y en la parte individual es muy probable que yo los mande a ver este este vídeo si ya lo están viendo porque están viendo el curso entonces muy posiblemente ya ustedes vieron el cuadro donde yo sintetizo todo lo que han aprendido hasta ese momento entonces que les recomiendo aquí ya ustedes tienen un arsenal de herramientas que lo que toca ahora es practicar practicarlo y ver con qué ustedes se sienten más cómodos la acción de precio muchachos les va a ayudar a ustedes a ver si se está formando un posible canal o si se está formando un asunto por ti resistencia porque ya como ustedes conocen el sistema alto y bajo ya ustedes saben que en el siguiente alto está a la misma distancia que el primero entonces pudiéramos estar ante una posibilidad un canal si el siguiente movimiento no supera por debajo el siguiente soporte entonces pudiéramos esperar un tercer movimiento que busque o rompa esta zona y que vaya formando un canal así que nosotros aquí ya pudiéramos estar tomando una posible posición ok entonces ojo con eso quiero aprovechar la oportunidad también para los muchos del curso ahorita en este momento estoy viendo un activo déjenme aprovechar para mostrarles esto en un momento para tomar el capture de algo que está pasando en este momento uno de los activos que estoy operando por cierto es uno de los es uno de los de los ejemplos que puse hoy fíjense algo fíjense algo como le puse sistema 4 este ejemplo es el primer ejemplo que puse ahorita con respecto a los canales observe lo siguiente mire lo que yo hago si ya vio fibonacci con nosotros pero si no lo ha visto no importa fíjense alto bajo alto trata de caer sube sube toca baja falla rompe y definitivamente rompe por último el canal ahora miren lo que yo estoy viendo ahorita para para buscar una posición ok observe esto yo estoy viendo que ya aquí me generó un primer toque verdad y el precio es hizo esto buscó buscar buscó subir y vino a buscar un siguiente bajo más bajo que éste así que es muy posible que él consiga aquí un soporte en algún nivel puede ser nivel 50 como puede ser nivel 61 que es lo que yo voy a pensar yo voy a pensar de que él va a buscar meterse de nuevo en el canal y venir a buscarlo si él me toca el 61 estás esta zona no importa si no ha visto fibonacci pero que me toca esta zona esta extensión del canal yo esperaría que el toque aquí y yo me meto en prueba una compra esa compra la esperaría hasta este nivel de aquí abajo o en su defecto este nivel de aquí arriba ok en pocas palabras fíjense que el precio me rompió fuerte retrocedió fuerte busco un primer un segundo alto menor que éste ok el precio retrocede y con este retroceso está rompiendo este primer nivel por lo tanto es muy posible que estemos ante un movimiento a la baja y que quiera volverse a meter en el canal que voy a hacer yo yo voy a esperar un nivel que es este que está acá si él lo busca yo probaría una compra en ese nivel buscando que él venga a este otro nivel para volver a irse hacia abajo entonces yo buscaría una compra aquí buscaría salir por esta zona y veo el siguiente movimiento si el siguiente movimiento me rompe este nivel entonces lógicamente estamos ante una tendencia hacia hacia un movimiento perdón hace un movimiento bajista por lo tanto ya yo después de este movimiento buscaría alguna zona para volverme a meter en venta ok esto lo digo por algunos estudiantes actuales del curso en el momento que estoy grabando este vídeo y bueno pues si los posteriores también serviría lo que quiero mostrarles es que una vez que se rompe el canal hay que tener mucho hay que tener mucho tacto a la hora de cómo nos vamos a meter es muy posible que de aquí a la tarde noche el siguiente movimiento el siguiente movimiento rompe caiga este siguiente movimiento que llegue aquí posiblemente en la tarde se me dé meta la compra y quizás en la tarde como tal pero quizás en la tarde como tal él venga de acá a buscar un segundo alto si venga a buscar un segundo alto que sería mi salida sería mi salida para ver si él va a confirmar este movimiento rompe y me confirma este movimiento a la baja ok entonces porque ya rompe el canal vamos a ver si él va a seguir este movimiento o en su defecto el aquí perdón aquí él viene toca aquí ese nivel y sencillamente se va más arriba ok según la estructura sistema alto y bajo pero el rompimiento del canal es muy importante muy bien bueno esto es todo este es su primer sistema lo que tienen es que ir practicando con lo que vieron y aquí es donde está el resumen de lo que hemos visto hasta ahora el próximo vídeo según el orden que llevamos de correlaciones vamos a entrar en materia en otra cosa que nos va a ayudar a también armar un sistema de trading pero hasta aquí ya con lo que ustedes saben pueden ir armando un primer sistema donde vean canales pueden buscar bien sea estructura patrones con vela japonesa o sistemas altos y bajos para hacer la entrada en el caso de ustedes muchachos lo que están estudiando con nosotros pues entonces simplemente busca las entradas o los gatillos en base a los indicadores con lo que ya han estudiado hasta ahora ok bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo que les sirva sobre todo aquí estoy siendo consecuente con el contenido que ya programé para el canal como tal los días lunes vamos a estar subiendo los vídeos del curso de sistema de trading en la proyección de semana el martes vamos a la sólo análisis fundamental etcétera 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 vamos llevando el cronograma actividades para el canal de economía digital el que poco a poco estamos subiendo bastante contenido y bueno poco a poco hemos ido de 30 suscriptores que tenemos ya creo que vi habían 210 creo que era la cosa o por ahí va la cosa por lo menos es un avance significativo y sobre todo que hay personas que siempre escriben que les gusta el material etcétera te invito sobre todo si es primera vez que nos está viendo te invito que primero ingreses a nuestra a nuestro canal de telegram que nos sigas en instalar pero sobre todo te invito amigo que si eres de esas personas que está buscando hacer algo de dinero con capital que tenga ha salido una una nueva forma de hacer tres bueno no es una nueva forma pero sino que la forma es más accesible para todo donde puedes hacer trenes y poner en riesgo tu capital te voy a dejar el el link de los vídeos por alguna parte para que los veas sobre todo cualquier cosa preguntas en el canal de telegrama y te damos toda la información adecuada chau nos vemos en el próximo vídeo saludos